Música Señores, saludo, buena tarde, bienvenido a EN Meridiano, emisión correspondiente al miércoles 14, 14 de diciembre, año 2022. Un día interesante, lleno de grandes, buenas y malas noticias, tanto nacional como internacional. Vamos a tratar de compartirla todas con ustedes, pero si no nos da tiempo, la más importante. Así es. Don Mundo. Don Freddy, ¿todo bien? Bien. Qué bueno. ¿Seguro? Sí, lo veo con su... ¿No está un poco cansado usted? Lo veo con su corbata aguilucha, bonita. ¿Sí? ¿Tiene algo de azul? No se ve de aquí, nada más se ve el amarillo, el aguilucha. Yo no veo con sus camisas. Don Freddy, ¿no está casado? No. Pero yo sé que usted hoy coge pelas. Sí, pero la rutina, uno se adapta a ella, Mundo, usted sabe. Además, recuérdese que el junco se dobla, pero no rompe. Así es. O las mantas de guayaba, que es flexible, pero no rompe. Mire, ¿cómo está la ciudad? ¿Cómo la ha visto? Bueno, yo hoy la sentí de nuevo que el... El tránsito. No está tan difícil. Sí. Está como medio fluido. Bueno. Aunque es agradable porque no hay, en el día de hoy, fue lo que percibí, por los lugares que transité. No quiere decir que eso sea así. Sí, porque a veces es buena suerte que uno tiene. Sí, sí, lo que me gusta de estos días es la temperatura agradable. La temperatura, le iba a hablar de la combinación, la temperatura agradable y no tanto tapones. Sí, sí. Y eso hace que la ciudad... Sea más llevadero la jornada. Sí, sí, que sea más llevadero. Qué bueno, qué bueno. Ojalá que eso siga así y que la gente aproveche ese buen tiempo para hacer cosas que... Eventualmente no puede hacer porque el sol está muy caribe y hace mucho calor, como es el caso de la caminata a pie. La verdad que cualquiera, cualquiera se manda así, cuando ese calor dominicano arranca en fa... Los meses, por ejemplo, de julio, agosto, septiembre. No, ese verano entero. Ahora, en estos días es maravilloso salir a caminar. Qué bueno. He visto bonitas imágenes de Constanza, allá en la alta montaña. Donde presenta una vista que ya yo he visto y he disfrutado allá mismo. Es cuando usted está en Constanza y está en la loma y mira hacia la ciudad y la ciudad no se ve porque está cubierta de nubes que bajan tanto que lo sepultan totalmente. Entonces es un espectáculo interesante porque es que usted se pone a verlo, según el sol va subiendo, se va despejando la nube y va apareciendo la ciudad. Una cosa extraordinariamente preciosa. Y entonces eso, acompañado de un buen clima, frío, temperatura bajo cero, es aprovechable y el que pueda subir para allá en estos días que vaya y disfrute de esa bendición de Dios. Ese valle de Constanza, que es la zona con el potencial agrícola más desarrollado del país, vale la pena verlo en estos tiempos, porque los sembradíos solo son un espectáculo. Pero también aquella legión de invernaderos, de flores de múltiples colores, es una cosa extraordinaria. Señores, que pueda ir a Constanza en estos días y pernotar por allí, pasarse tres, cuatro días disfrutando de eso. Hágalo que no se va a arrepentir. No, realmente es una zona, una provincia hermosa y productiva. Sí, 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 sí. Eso es precioso, sencillamente precioso. Vi un reportaje en un canal de televisión, no recuerdo cuál, que decía que en estos días la presencia de turistas locales ha estado en aumento. La gente va a aprovechar y ver todo aquello. Y qué bueno que sea así, aquí hay que fomentar el turismo interno. Está siendo un frito, fuñón. No, no, pero es disfrutarlo. De eso se trata, mundo. Coger para allá arriba. Y debo decirle que aquí en el país hay por lo menos ocho o diez zonas de microclima parecido a ese. Mire, lo de Constanza y Jarabacoa ya es tradicional. Pero en Polo, Barahona, hace tanto frío como en Constanza. En Padre de la Casa, allá en esa montaña que está entre Padre de la Casa y esa zona por ahí que pertenece a la cordillera central. Eso es friísimo, igual que en Polo y en Acentillar, en Pedernales. Pero también en Puerto Plata hay lo que llaman La Loma y Isabel de Torreyota, que le llaman La Lomota, que son frío, 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 frío. Y aquí en Moca y Salcedo hay una cadena de la montaña setentrional que es extremadamente frío. Hay en Villatrina y esa zona, muy frío. En Barahona, don Freddy, en los patos que se llama, que hay un río cerca del mar, que sale así, el agua fría, que la gente mete en la nevera. Es decir, mete los refrescos y las cervezas y se enfrían ahí. Pero yo no fui a Ocoa, don Freddy, creo que fue Ocoa. Don Freddy, en época como de Navidad, y yo cometí el error. No me gusta mucho el agua fría. Y me tiré en la ducha y esa agua salió como si... Helada. Ay, mamacito, cuando me cayó en esa agua, yo quería ver. La suerte, don Freddy, que en esa época yo era atleta. Yo creo que... Y la segunda vez que fui fue como una competencia de artes marciales y yo me lo sabía. Entonces yo, antes de poder bañarme, yo tenía que primero ponerme a hacer ejercicio. Y cuando tuviera bien sudado, tiraba, tiraba, porque si no, era fácil esa agua fría. Sí, pero nada, el que pueda hacer turismo interno en estos días y vaya a esos sitios que le he mencionado, que lo va a decir. Y me imagino que en los hoteles hay calentador, ¿verdad? Sí, sí, sí. Para que uno pueda. Claro, claro que sí. Mire, sobre el informe del Departamento de Epidemiología de Salud Pública, hay novedades. Hay novedades porque ya se está pensando en volver a recomendar de forma obligatoria el uso de la macarilla porque en las principales ciudades del mundo, comenzando por Nueva York, ya la macarilla se está haciendo de forma obligatoria para usted entrar a cualquier departamento porque se ha aumentado el contagio del coronavirus. Aquí en República Dominicana no es obligatorio, pero el que pueda que lo use, que es necesario, porque los contagios se mantienen altos, pero además tenemos un brote de influenza de la temporada que también está causando problemas respiratorios. Hoy, en el informe de Salud Pública, atención al joven que está poniendo los videos, que no estamos en Contanza, sino en Salud Pública, con el informe, de que el ministro y el ministerio dicen que en los próximos días llegarán la vacuna vivalente para la persona que tenga la cuatro dosis, es una quinta dosis de la vacuna vivalente contra el coronavirus, que la van a colocar de forma gratuita, pero solamente para aquellas personas que tienen la cuatro dosis. Y también decirles que el Ministerio de Salud Pública ha iniciado un operativo en la zona donde se descubrieron los dos últimos casos de cólera. Porque han aparecido casos que tienen la característica de cólera. Y están haciendo las investigaciones del análisis de agua y también una fumigación por todo el perímetro de esa barriada donde aparecieron los dos cosas. Hay cosas interesantes como la llegada de una partida de vacuna contra la fiebre amarilla. Aquí en el país esa vacuna también es gratuita, pero se exigen mucho para cuando usted va a viajar a Europa o a los países de Sudamérica. Le piden la vacuna contra la fiebre amarilla y llegó una nueva partida porque se habían agotado. O sea que es un informe hoy muy interesante el de salud pública sobre eso. Bueno, nosotros estamos al lado de Haití, que tenemos una vinculación ineludible y donde de manera muy particular el cólera está incidiendo demasiado. Se ha fallecido una cantidad importante de acuerdo a la ONUR, que está allá, ese organismo de salud, esa ONG, que ha dicho que se vienen incrementando los casos de cólera. Tenemos que tener mucho cuidado para que entonces aquí también no haya un aumento de esa enfermedad que es muy letal. Que es muy letal y bueno, tenemos que tener, tomar todas las medidas. Esa iniciativa de parte de salud pública es muy importante, actuando de manera preventiva para evitar que cualquier descuido provoque un incremento inusitado de esa enfermedad. Que es, que es, se propaga con mucha facilidad. También lo del COVID, don Freddy. Hay una combinación de cosas que están para mí provocando el tema de aumento del COVID. Y es, como hemos dicho, que ahora en esta época de Navidad hay mucho más fiesta, hay muchas más reuniones, muchas más acumulaciones de personas en espacios reducidos y cerrados. Y eso facilita el contagio. Pero además, recuerde que los científicos determinaron que el COVID prospera en época fría. Y como estamos en una temporada, no en un frío terrible en la República Dominicana, pero para nosotros, es bastante frío. Incluso en lugares donde, como en Constanza, donde se ha llegado a grado cero. Lo que quiere decir que parece que también el ambiente es propicio para que la enfermedad, para que el virus pere y entonces contagie a más personas. En consecuencia, tenemos que tomar en cuenta todas esas variables para nosotros ayudar a las autoridades, al Ministerio de Salud Pública, a tratar de contener este crecimiento inusitado de la pandemia. Así es. Mire, hoy, el Día Informativo marca un evento trágico que ocurrió en una de las variadas más populares del Gran Santo Domingo, como es el municipio de Los Alcarriso. Donde un evento que tiene varias versiones, pero la más ocurrida es la de que una patrulla del DICRIN, la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía, se tiró, como dicen en la calle, en una calle donde operaba una banda y hubo un... La 30-30, ¿no? ¿Qué es lo que se llama? Sí, hubo un enfrentamiento entre la patrulla del DICRIN y el grupo de antisociales que se anidaba en un punto que lo tenía como base de operación. Y ahí se produjo el intercambio de disparos que dejó un balance de seis personas muertas y otros heridos. Y ha conternado la sociedad dominicana porque ha visto cómo durante el mes de diciembre prácticamente se está tiñendo la sociedad de rojo, de sangre, con esos eventos... Diciembre y noviembre, don Freddy. Sí, que son desagradables y desaniman lo que es el acostumbrado ánimo de la población de que diciembre es para celebrar, no para este tipo de cosas. Todavía las informaciones son oficiosas, pero hay un cuadro dantesco donde se ven los cadáveres ahí tirado en el Hospital Marcelino de los Alcajrizos y las versiones de los lugareños que no vieron nada porque fue en hora de la noche, la madrugada, pero que sí oyeron el tiroteo y entre los fallecidos hay dos agentes de la policía. Pero no son agentes de la policía de los que estaban en la patrulla del DICRIN, sino dos agentes de la policía que parece pertenecían a la banda que operaba allí. Ok, mire don Freddy, la verdad que como usted dice es un escenario dantesco, la sociedad está consternada de manera muy particular, van a estar consternadas las familias de los fallecidos y si viven en la zona, más aún, eso trae como consecuencia que ese sector va a pasar una vida triste. Es lamentable que la autoridad haya tenido que verse la obligación de tener que enfrentar de esa manera a la delincuencia. Ya lo había advertido el presidente que o se entrega o los enfrentamos y había dicho el jefe de la policía, recuerden que yo tengo los juegos pesados. Parece que los delincuentes hicieron caso omiso, incluso yo diría que hasta se burlaron, desafiaron la autoridad y la secuela ha sido que las autoridades, que la policía nacional se ha visto obligada a actuar con drasticidad al punto de que ya va a una cantidad que supera las decenas de supuestos delincuentes que han fallecido en menos de dos meses. La verdad es que para que fallezca una persona decente, como había estado ocurriendo, para que lastimen, para que hieran, para que mutilen o para que le quiten las pertenencias a las personas decentes, a los dominicanos que se levantan a las cuatro, a las cinco, a las seis de la mañana, para ir a trabajar, a buscar el pan de su familia, para que fallezca un dominicano decente, que fallezca un delincuente. Así que yo espero que la actitud decidida que está teniendo la policía nacional enfrentando a la delincuencia, e incluso ultimándolos, les sirva de acicate para que ellos dejen de delinquir. Empiecen a respetar la autoridad, empiecen a temer la autoridad, porque la autoridad no puede nunca permitir que el delincuente los desafíe, se burles de ellos o les pierda el miedo. Ese temor que tiene que tener la delincuencia ante la policía nacional hay que recuperarlo, por lo que yo, independientemente de lo que digan los miembros de los derechos humanos, en esta coyuntura hay que actuar como está actuando la policía. Ojalá que ahora ya, con lo que pasó, este sea el último ejemplo, para que ya la delincuencia, por lo menos diciembre, nos deje tranquilos. Y reiterar que todos esos delincuentes son productos de una deuda social que hay que pagar. El gobierno debe, de manera concomitante, ya como ha empezado a tener mano dura, tiene que tener también la mano blanda, pero a través de políticas públicas que vayan eliminando el nivel de frustración, el nivel de exclusión, la falta de oportunidades para que esos muchachos, porque fíjense, busquen el promedio de la edad de las personas que han fallecido, y verán que oscilan entre 15 y 35 años. Son los jóvenes que están muriendo porque la educación, porque la falta de oportunidades, porque la pobreza, porque la indigencia y la frustración le están llegando, los tienen arropados y ellos están respondiendo con rebeldía, delinquiendo. Y eso hay que acabarlo con un plan integral. Así es. Con el permiso suyo, Mundo y de nuestro televidente, tenemos que hacer la pausa para ver los comerciales. Ya regresamos.